¡Hola a todos! Soy Scrappy nuevamente y primero que nada, bueno, espero que estén más que bien y espero que hayan pasado una hermosa navidad Y, bueno, por otro lado, welcome, bienvenidos a esto que será el capítulo número 14, si no estimal, del Days Gone Y, sin ir más lejos, vamos a ver dónde carajo nos quedamos ¿Qué nos quedó pendiente? A ver A ver dónde era esto, ya me olvidé hace tiempo en los juegos, historia, era acá, necesito tu ayuda, ok La verdad, sinceramente, no me acuerdo que había pasado la última vez, creo que le habíamos traído al amigo Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo de este, el hermano de nuestra novia, que no sabemos si está muerto o viva Pero la cuestión es que le habíamos traído a él, y por acá no es, ¿no? Hay tumbas, creo que hay tumbas acá Bueno, le habíamos traído a Busser, ahí está, a Busser, acá Para, bueno, para, con la intención de que el brazo se recupere más rápido, ¿no? O de que se recupere, al menos, no sé si rápido, pero bueno, al menos que se recupere de una forma Más Ahí, ¿cómo se dice? De la mejor forma posible No me sale, no me sale la palabra que estoy buscando Próspera Una próspera recuperación, eso era No es tan lejos el lugar, pareció lejos, pero no tan lejos, es acá nomás Están minadísimos de zombies, ¿hay una horda por acá? Ah, no, hay lobos acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú que recargar! Mira como uno come Dios Al suelo Señor ¡Una gorda! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren eso! El tema es que si uno solo Uno solo, osea uno solo iba a decir Si dos o tres ya te cuestan bastante Ya te restan bastante vida Imaginate una horda Una horda, no se Es imposible creo Si me ajusto me lo tengo que ir por allá Uh, me quiero matar Bueno, vamos a una cosa, agarramos la moto Y vamos, pero vamos Por acá Pongamos la moto por acá Acá Y acá me bajo yo La moto se queda acá Tengo menos la mitad de la gasolina Eso es mala noticia Y le tengo a la gorda acá al lado Bueno, vemos como hacemos esto porque Lo hacen a propósito, ojo Lo hacen muy a propósito Lo hacen muy a propósito Vamos a traerlo por acá No, no, no No, no, no No, no No, no Ah, ya no Tengo un plan, o sea mi plan, mi idea es también tirar una de estas flechas que están infectadas Con la intención de que, bueno se maten entre ellos pero puede ser mal eso Hay una gran probabilidad de que salga para el orto ese plan Más que nada porque es algo que se me ocurrió recién Ah, bien pasa el día, perfecto, pensé que, pensé que tenía que hacer la misión con la horda por ahí, cerca, alrededor, mi loco Se agradece Si ven una letra, si alcanzan a ver una letra Ah, mira O Connor ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada ¿Nada? Espera, espera, para llevar algo de tiempo, ¿vale? Estoy jugando el culo, si alguien de la base se entera Esos, esos tíos con las armas de allí Si estás en el mismo equipo, O'Brien Mira, solo es lo que parece No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero Necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo, eres un registrador de longitud, donde hay unos lastreadores Necesito que... No tenemos tiempo Mira, no sé ni cómo te llamas Dikon, Dikon Sengjion Vale, mira Dikon Sengjion Si quieres que me jude el culo de que no te encontrara, como se llame, ¿sara? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí Si, 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 si... No hay una letra de abajo, o sea, un tipo de leyenda de abajo En la parte inferior derecha Es porque no activo a activar Windows Tengo que activarlo No puedo hacer esto Ahora me curo Ahí está Así es No Quiero... Ah, me voy a recortar, pasé con un machete No puedo, mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo, digamos De mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, puertas e independientes, nadie sabe lo que están haciendo nosotros El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada, ¿dónde? Te envío las coordenadas Oh dios, vale, vale, veré lo que puedo hacer Tú, comprueba los grupos que puedas Hay zonas de atalizaje activas, ubicaciones de prueba Sí, lo pillo, pero será mejor que tengas algo para mí, Abraham Sí, sí, lo pillo Espera Un segundito De vuelta Conduce hasta la... ok Ok, ahora voy a poner una cosilla ¿No hay combustibles acá? Porque necesito urgentemente combustible Tengo menos de la mitad y... A ver, depende... Puede ser que sí, eh, si no me... Bien Al parecer, esta emisión no me consume combustible ¿Cómo lo sé? Porque no me muestra el icono de la... De la gasolina, ¿no? Ahí en el costado No me muestra el icono de la... De la gasolina, ¿no? Ahí en el costado Ahí en el minimapo ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiendo helicópteros? Su destino es secreto, tengo bloqueado el acceso Y no tengo las coordenadas de la talidad Tienes que seguirlos Dios, ¿no tenéis satélites? ¿Es mío o mierdas así? No, no, yo no puedo usarlo Te lo he dicho, ¿o no? Tienes bloqueado, sí, te oigo No, los mierdas Venga, que no se adelanten mucho Venga, que no se adelanten mucho Venga, que no se adelanten mucho O'Brien, ya aterrizan Vale, tengo sus coordenadas a través de tu radio Mejor acércate a pie A pie Acuérdate, no pueden verte A pie, ¿en serio? O'Brien, estoy aquí ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico ¿Quieres que espire una zona de aterrizaje llena de soldados armados con Tembler y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? En serio tengo un protodoctorado, gilipollas. Sí, doctor, en mierdas de adentro. No se que es peor si la agorda o esto. Bueno, si una agorda o esto. Por allá. Buena mujer se escuchó eh, ojo. Buena mujer. 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 ¿Quieres traerle el deláname? Y si no. Nadie vio nada Joder ¿Vamos a jugar a por allá? ¿En serio? Pero me deje pasar por acá Porque pasar por ese lado va a ser una locura Va a ser muy complicado ¡Uy! ¡Dios! 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 Había otro ahí, mira. Ah, acaban de lo que quiera. No, vi el coso de escucha arriba. Bueno, entre todo queda más cómodo, ¿no? Mientras se viene hablando ahí, no se muevan de ahí. No, va a ser difícil esto, ¿no? ¿Hecho? Vuelvo automoto. Ok. ¿Qué? ¿Qué coño, Brian? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. No son mis chicos, mi capacidad. Ahora son, como se les llama, errantes. ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis truques? Sí, mato a engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho como gritan. ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo, corto. Bueno, pan comido parece. Joder, otra vez igual. Oh, Brian, dime algo. Mierda, ya contestarás, oh, Brian. Pense que iba a ser, la verdad pensé que iba a ser más complicado. Un momento de ocurras, los gilipollas que intentaron jugármela. Let's go. Uh, lobos de nuevo. Joder. Dios, no pares, no pares, no pares, no pares, amiguito. No pares, por favor. Imagínate que se me haya quedado la moto sin gasolina en ese preciso lugar. Esta tampoco será la última vez que sabremos de ellos. Nos están dando, Kafa. Aunque ellos te pasaron a sobrevivir y joderles los planes. Kafa, despejamos, eh. Ah, pero son seis, mirá. Son seis nidos, creo. Para que por fin no puedas salir de sus guerrillas. Hay uno. Habrá un sacado y vigilar puro de los cielos. Aquí marcó bla, para racioborio. No creáis las mentiras. Hay uno. Fijo, fijo, fijo. Uh, acá son seis nidos, ojo, son bastantes. Acá son seis nidos, che. Ah, nada son seis nidos. OOOH. Tampoco me voy a hacer una... No, eso no, eso no. ¿Esto es una obra? No, 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 no No, 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 no Que quilombo hicimos en un ratito En un solo ratito hicimos un quilombo impresionante Vale. Ah, ¿que hay otro? Está acá. ¿Que puede servir eh? ¡Ojo! ¿Que puede servir eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Podrías jugar con esto? Me gustaría saber o que te marque en el juego donde están los nidos, ¿no? Sería... Facilitaría bastante eso. Creo que acá fue donde hay que... Tengo que estar cerca. Hay otro nido. Sí, a quemarlo. ¿Sí? No, no. ¿Tú. ¿Tú? ¿Tú? Nos va a pegar una mano y está en ? Sí, tiene una mano. ¿No, no, no? ¿No te vas a dejar de pasar aquí oмотрите? No, 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 no. Haganme ese favor entre ustedes Haganme ese favor entre ustedes Y mares entre ustedes por favor Para ganar redundancia Me quedan como dos nidos mas Y no tengo mucho molotov Ese es el problema Voy a ver si puedo reabastecerme Y conseguir mas molotov y eso O para ser, bueno con molotov no voy a conseguir Pero para ser molotov Cayo otro o ya lo quemé Si No se que paso algo aca, paso algo raro Si puedo guardar mi moto porque no se que le paso a esto Que me dejó responder el ratón Mi moto esta por aca Mi moto esta por... por aca Lo tengo invertido Pero lo tengo invertido, pero no se que paso Opciones Me parece que esta No se que le paso que sabía configurar el mouse de la nada O me va a hacer munición Creo que si Digo mas a chatarra o algo asi no Bueno en teoría me quedarían Tres nidos Creo Creo, creo Más chatarra Así es Perfecto Y mas munición Munición Mira Lo No Me Me No se que elabore. Bien. Vamos a trairlo hasta acá. Bien. Construiré para ser más molotov. Así es. No, no. No sé qué es. Creo que es una pata de cama. Pero vamos a servir para molotov. Así que valió la pena entrar acá. Muere un poco la pena entrar ahí. Sí. No. 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 my friends sorpresilla, acá lo que me recién, a ver quién nos dejó este nido por acá no, de acá salí, vine acá supongo que tendré que ir más para allá es por acá, no o no capaz de noche vamos por acá, será por acá debe estar uno y la cagamos y esa horda de dónde salió, puedo saber son un tema las hordas, ahí abajo no sé qué me decía, pero son un tema finalmente en busca de Sara de Lisa bueno, pero qué pasó con el tema de los nidos u otra vez, tema de Lisa vamos a aprovechar y quemarlo ya no, mira ahora, che no, imposible no, imposible hay una horda por acá cerca entonces pensé que la horda, si no, no iba a estar más pero sigue estando la gorda ahí, así que Tener cuidado A tener cuidado Primero Lo primero Ubiquemos la horda Bien Primero Vamos por este lado Acá hay uno Joder Joder Mate Joder 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 No, 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 no. ¿De dónde vendrá la horda esa? La quiero ubicar primero, antes de hacer quilombo acá. Viene de arriba. ¿De dónde vendrá la horda? 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 Adiós. Bueno. Por acá tendría que estar la chica esta, ¿no? Por acá debería de estar. Vale, con un cojones voy a entrar. No se abre. Siempre la complican, ¿eh? En realidad se puede de una sola patada lo abrís, creo, pero... Nada puede ser fácil. Nada puede ser tan fácil. Ese es el punto. ¿Tendría que empujar esto? Por aquí, sí. Vamos allá. Aquí, dentro. Aquí, aquí. Y eso, ¿por qué no lo puedes hacer eso de afuera? No se puede hacer... No se puede hacer de afuera eso. ¿Qué diferencia hay? Cerrarlo, brujador. Cerrar la puerta, hermano. No, no. Está por ahí. Está por acá. Esta es la letra de Lisa. Esa, no puedo olvidar. Busca a Lisa. Ok. Parece algo que ella escribiría. En realidad nunca la encontramos, ¿eh? Ahora no tenemos que ir a otro lado, seguro. Se escuchan motos. ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Va a por él! ¡Ay! ¡Oh, hay video! ¡Sí! ¡Va a por él! ¡Ah! ¡Ah! No, quiero la otra, quiero con esto. ¿Puedes sabotearle hermano? No, no subas. Hecho. Bien. No sé si quedarme con el tema de los naves, que hay una bolita que me sirve. Me sirve y bastante. ¿Ahora puedo? Bien. Perfecto. Magnífico. A ver, por acá me había salido la horda. Y ahora me quedé un poco traumado con eso. Bien. Un momento. Ahora sí. Seguro. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Qué tal, eh? Joder, no puedo. Están difíciles. Para Radio Oregón Libre, no creáis las mentiras. Cuando estaba en la mierda, hace un par de meses, vimos un día creyendo su vida. Y estamos aquí de nuevo. No, no, no. No me jodas, ahí te he preguntado que cómo está. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No, muy bien. Conmigo, qué frío. Pero los antibióticos no... No basta. Espera, dijiste que si yo me... Dice que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. No, no, no. Dicón. No hay... Dicón. ¿Sabes que hay algo que puedo hacer para arreglarlo? ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos, ¿sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera de ti. Dicón. Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor, vete a casa. No hay nada más que puedas. Vete a casa. Dicón. No. Dic, Dic. Ahora lo ves. Ve consigo al búsqueda de Lost Lake. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo a la calle. ¿Dónde está mi moto? Estoy ocupado. Está acá. Me juego al pellejo. Confía en mí. Es algo que tienes que ver. Tú no lo escucha. Hace unos meses. Apareció el amante. Voltando la cura. Ay, qué pesado, tío. Estaba en el aeropuerto. Estaba en la pista. Enferno. El patopasó a otro lado. Este no era el que no tenía bronca. O sea, que no quería algo así. Una noche esperaban un vuelo de porra, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿me entiendes? Medicinas y movidas. Un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Antibióticos. Sí, 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 mierda de esa. Pues eso. ¿Dónde? Eh, baja la voz, ¿quieres? Hablemos dentro. ¿Qué? Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Uf, ahora lo ves. Ahora no. Justo por... Aquí. Al sur de Monte Wasetton. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír como el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge. Pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas que al conocer. Joder. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP. Pshh. Pfft. Vale, lo pecho. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Eh, quieto. Buen punto. Primero, te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita y evitar que te metas en Dios? ¿Qué pello? Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, Esquiso? Solo intento seguir con vida. Como todos. Eh. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, Esquisol. Te encerca a la radio. Te diré algo. Ahora lo es. Vale. Bien. Bueno, my friends, my people, espero, de corazón, espero que este video o este pequeño humilde video les haya gustado y les haya sido entretenido de una o de otra forma. Nuevamente, reitero, feliz navidad, espero, bueno, feliz navidad, si no, espero que hayan pasado una hermosa navidad junto a sus familias y seres queridos. Y como siempre y como de costumbre Scrappy les manda un abrazo enorme desde Argentina. Los quiero, los amo, los adoro una banda. Se cuidan mucho y goodbye. Gracias. Gracias.